Buenas tardes, papachitos. Continuamos en Tens of Berseria. En el capítulo anterior conseguimos entrar en el templo. Encontramos a la madre y a la niña. Esta es la que nos hablaron en el pueblo. La madre murió y la niña, pues bueno, derrotamos al Therion y se supone que viene con nosotros. Tenemos que volver al pueblo. Así que voy a salir de aquí ya, porque no hay nada más que hacer. Y venga, vamos para allá. Vamos a entrar. Ya nos aparece una estrellita ahí. Así que ahora pasará algo. Uf, hay un montón de malicia. Uf, hay un montón de malicia. Uf, hay un montón de malicia. Y se convierten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el mundo. Si vemos el Kuma en el otro lado, debería ser más sulazón. ¿Has conocido el Kuma en el mundo? No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos sonidos. Un pequeño corazón de la muerte de los hermanos que se despega una gran alma. Y no me da nada. ¡Suscríbete a la muerte de los hermanos que se despega. ¡Suscríbete a la muerte de los hermanos que se despega. ¡Es interesante eso! Aquí atrás esta charla. ¿Qué es eso? En el mar, para que estén muy bien. F helemaal. Desde el boss de Desbolso de Chesichau le hemos llegado a la cadena de los Скkeogeos. Sin embargo, porque alguien se ha llegado a la cadena de los Blaji del Cheshichau. Pero… ¿en dónde haré eso? Paso. No tengo que cerrar los users del mes de Kuma. Está bien. Y además... Mejor que... Seguí que haciendo más información de los otros Kuma. Vamos hacia ir en Longgras. ¡Que nunca lo voy a salir! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ah! 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 ¡ ¡No! 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 ¿No? No, ¿no? Así que, no te llenamos ya. Sí. ¿Y esas傷? ¿Cóumas? Sí. Cuando era niño, me atacó a la ciudad. Me dejó que no se mueva y no se mueva. Me dejó a la madre y me dejó. ¿La mamá? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué nos cuenta? 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 ¡Selvichu! Es un problema muy importante. ¿Qué pasa si el pueblo se lo administra en este mar? ¡No hay lugar tan bien! Mientras tanto, el pueblo sigue recuperando. No hay que buscar el ágito. No hay que hacerle un ágito. Primero, el pelo. ¿Pero qué pasa si llegamos a este mar? ¿Por qué? 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 Agáñame. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí está ahora! ¡Te hacía reír por tres días! ¡Y si tiene razón se molesta lo que notamos! ¿¡Que a ti? ¡No te has echado! ¡Vamos de lo malo! ¡En la dama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Traje para el Llanor? A ver... Ah, sin la chaqueta Eh... Tengo conversaciones... A ver... Por aquí ¿Traje para gente? Traje para la composición ¡Traje para el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Trasabén! ¡Gracias por ver el video! ¡Traje para la forma! El Llanor es un gran Fundo ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 Vamos a ver qué se trata. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 Hasta luego.